¿Estás buscando la mejor toalla de microfibras de secado del mercado? Best Fiber Stream Dry 2.0 Nueva versión de la famosa Stream Dry, uno de los artículos superventas en Maesal de Tyler Muy famosa, de hecho hay competencia que la han utilizado para promocionar su toalla Pues ahora la hemos mejorado, mayor longitud de fibra Antes estaba en torno a 6 milímetros, ahora está en torno a 9 milímetros Peso de la toalla en torno a 800 gramos, los mismos 90 x 60 centímetros Y los mismos 1400 gsm de gramaje y composición 80-20 Esa extra de longitud de fibra nos aporta todavía mayor capacidad de absorción y un plus de suavidad Vais a notar quien tenga la Stream Dry 1.0, que la tengo por aquí Que con la 2.0 todavía secáis más rápido el coche y todavía tarda más en saturarse la toalla Lo que decía, también tenemos un nuevo color, más llamativo, un verde la verdad es que muy bonito Y también tenemos el color gris el mismo que la Stream Dry 1.0 Voy a hacer la demostración en este Porsche Buster, es un coche que lleva tratamiento cerámico Obviamente cuando se lleva tratamiento cerámico repele mucho más el agua Entonces va a ser mucho más fácil secar el coche No hace falta llevar un tratamiento cerámico para tener una altísima repelencia al agua Si tenéis dudas nos podéis preguntar, hay productos en Sprite facilísimos de usar Que en 10 minutos los vais a tener aplicados y os va a facilitar enormemente el secado del coche Raro va a ser que aunque no llevéis tratamiento con una Stream Dry 2.0 No os alcance para secar todo el coche Vamos a ver echándole agua, como aconsejo utilizar la toalla Para secar tanto las partes más horizontales como las más verticales Vamos a verlo Vamos a empezar mostrando como realizar el secado del capó Tenemos la toalla completamente extendida La posamos y tiramos de ella por un extremo Volvemos a extender Y como veis directamente al pasar queda 100% seco Vamos a ver ahora el secado de la Luna Hacemos exactamente lo mismo Y en este caso es un cabrio y la lona está impermeabilizada Y la secamos del mismo modo ¿Qué hacemos cuando los paneles son más verticales? En vez de tener la toalla extendida lo que hacemos es doblarla Podemos doblarla una vez o incluso dos veces como nos resulte más cómodo Podemos secar la Luna Y la pintura Muchas zonas solo por contacto ya van a quedar secas Y si os fijáis En la primera pasada ya queda 100% seco Los fabricantes de toallas de microfibras aconsejan lavarlas previamente a su primer uso No porque estén sucias Sino porque cuando se lavan por primera vez pueden soltar algo de tinte Y ese tinte puede que vaya a otra toalla de microfibra Que si es clarita puede que coja algo de ese color Ya sea del nuevo verde o bien del gris Nuestra experiencia cuando la toalla es más oscura En el primer lavado sobre todo con temperaturas más altas Pueden transferir más tinte Perder más tinte en ese primer lavado Con estos colores no hemos tenido problema Pero bueno tenemos que decir lo que nos dice el fabricante Y es lavarlas antes del primer uso ¿Cómo lavar las toallas de microfibra? En la descripción del artículo os lo dejo Y en la descripción del vídeo tenéis el enlace para ir a verlo a la página web Nosotros lo que hacemos es las metemos en lavadora con detergente de microfibra Es el que más utilizamos el ADBL microwash Ponemos uno o dos tapones en la lavadora No utilizamos suavizante El suavizante estropea la absorción de las toallas de microfibra Y lo que hacemos es Si vamos a juntar una toalla de secado Con otras toallas que tengan un producto que repela el agua Usamos temperaturas elevadas 60 grados hasta 90 grados utilizamos Pese a que los fabricantes nos recomienda pasar de 60 Nosotros con 90 nunca hemos tenido ningún problema No se han deshilachado, no se han desintegrado No ha pasado absolutamente nada Y después una vez acaba el programa Que usamos el centrifugado más alto Las ponemos en la secadora Para eliminar el agua lo más rápido posible Eliminar de ese modo también los minerales La cal que pueda tener el agua Y además la secadora siempre va a hacer que las toallas Queden mucho más esponjosas y suaves Que si se secan a la intemperie Si se secan a la intemperie Hay que evitar que les dé el sol Porque siempre con el sol Va a hacer que queden un poquito menos suaves Y bueno, poco más Lo que os decía antes Rechazad imitaciones Estas son las mejores toallas de secado De microfibra del mercado Ya lo era La Stream Dry 1.0 Toalla que como decía antes Se ha tratado de copiar Incluso se ha utilizado en vídeos Para promocionar otras toallas de microfibra De otras marcas Ahora con la 2.0 Todavía lo van a tener más difícil Ir directamente a por la mejor toalla Nada, espero que os haya gustado la novedad Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Venga, cuidaos mucho Un fuerte abrazo Chao